¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si recuerdas que te platiqué alguna vez de alguna salida que tuvo mi señor padre a las lagunas de San Puebla. Sí, pero nada más lo mencionaste así muy, o sea, muy por encimita pues. Sí, sí, muy así, muy escueto, ¿no? Bueno, en esa salida que fue a las lagunas de San Puebla, me tocó ir a mí, le tocó ir prácticamente a toda mi familia. Bueno, entonces, bueno pues, hoy ya te puedo platicar con más calma, digo, de todos modos lo voy a tratar de hacer muy rápido. Este, y lo vamos a, te lo voy a platicar con toda calma. Bueno, un poquito más detallado, más bien, es eso. Te lo voy a platicar más detallado y pues ya veremos qué pasa, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, en esa salida que te platiqué de las lagunas de San Puebla, como te decía yo, mi señor padre, me tuvo a bien llevarnos a toda la familia porque era un encuentro programado. Era un encuentro en el cual íbamos a, este, la idea era contactar con estas entidades que ya te he platicado antes y entonces, bueno, se hicieron dos, de, aquí donde se salió, se salió con dos camionetas. Una llevaba a toda, a todos los civiles y la otra llevaba a casas de campaña. Íbamos mi señor padre, yo y otra persona que yo conocía, un gran amigo de mi señor padre. Entonces, bueno, pues ya nos fuimos, llegamos, hubo por ahí un incidente en la carretera en la que, bueno, estuvimos a punto de chocar nosotros, que éramos los que llevábamos las, las, este, casas de campaña, que llevábamos, este, ¿cómo se llama? Todo el equipo, comida, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ¿no? Afortunadamente no pasó nada. Fue una situación un poquito, pues, recuerdo así, porque era yo muy niño, pero sí me acuerdo que sí me, me espanté bastante. Entonces, bueno, ya, ¿no? Afortunadamente llegamos al lugar, se bajaron las maletas, se bajaron las casas de campaña y, bueno, pues se preparó, ¿no? Se preparó la, el lugar, el terreno. Entonces, bueno, pues se empezaron a, entre risas, juegos, todo esto, se empezó a, a, a preparar los lugares, a ver en dónde se ponían las casas de campaña, a ver en dónde se ponía, este, que cualquier lugar era el más adecuado, todo esto. Entonces, bueno, estábamos en eso, tratando de investigar cómo se armaban las casas de campaña. En este caso, solamente uno de mis familiares sabía con mayor certeza, ¿no? ¿Quién era el que tenía que poner la, cómo se ponían las casas de campaña? Y nos estaba explicando cuando en ese momento alguien dijo, ¿ya vieron lo que viene del lado derecho? Y todos así nos quedamos, ¿no? Así como, ¿eh? Y todos volteamos, ¿no? A ver hacia el lado derecho, hacia el lado derecho de donde estábamos. Entonces, se venía, haz de cuenta, como que desenrollando una nube, pero venía rapidísimo y era una nave que, perdón, una nube que tenía una forma de mano y se iba así extendiendo, extendiendo, pero gigantesca, pues era en todo el cielo, ¿no? Entonces, venía acompañada de lluvia. Entonces, ya no hubo tiempo bien de poner las, las, las casas de campaña apropiadamente, nada más se levantaron como se pudo. Eran tres, que hasta donde yo recuerdo eran tres casas, era una muy grande en donde estaban todas las niñas, otra casa en donde estábamos los niños, mi señor padre, su amigo de mi papá, yo, y estaba otra casa de campaña con mis familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a llover fuertísimo, pero fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Y empezaron a haber truenos y rayos y todo esto, ¿no? Entonces, de repente cuando había truenos, se veían como niños que andaban afuera de las casas de campaña. Entonces, recuerdo que mi papá creyó que era mi hermana, la que seguía de mí, que todavía éramos niños, ella y yo, que ella se había salido y que andaba jugando en la, este, ¿cómo se llama? Que andaba jugando en la, afuera, ¿no? Entre las casas de campaña con la lluvia, lloviendo y todo. Todo estaba muy, muy molesto, ¿no? Porque habían dejado que mi hermana se saliera y que anduviera jugando ahí, ¿no? Entonces, en los rayos, en las centellas, la lluvia, el aire, ¿no? Y de repente cuando se hacía la luz por los rayos, se veían estos pequeños niños, porque eran como dos o tres que andaban ahí alrededor de la casa, ¿no? Y mi papá le gritaba a mi hermana que se metiera a la casa de campaña. Total, pues nunca le hicieron caso a esos niños, ¿no? Pero él, algo que a él le llamaba la atención, decía, bueno, nada más vienes tú y viene tu hermana. O sea, y son dos o son tres, ¿de dónde salió el otro niño? Bueno, ya. Pasó la lluvia, se acabó, ya pudimos volver a salir de las casas de campaña. Mi papá le dijo a mi mamá y a mis hermanas, y a todas, a una tía que iba con nosotros y más gente, que por qué habían dejado salir a mi hermana. Y mi mamá le dijo, no, pues no salió nadie. Dice, de hecho vimos un niño que andaba afuera. Yo creí que era Rodolfo, le dijo mi papá, no, Rodolfo estuvo conmigo. Dice, entonces no fue mi hermana. Dice, no, no fue. Dice, entonces, ¿quién fue? No, pues no sé. Bueno, total, todos sorprendidos y todo. Bueno, ya como se pudo, se acabó, se acabaron de poner las casas de campaña. Y, este, bueno, ya nos hizo una pequeña fogata al centro. Yo recuerdo que ya era, ya era bastante nochecito, como que la madrugada, más o menos. Y entonces dice mi señor padre, junto con otras personas del grupo que iban y todo esto. Y le dice, vamos a iniciar los trabajos de preparación, vamos a empezar. Y entonces empiezan a hacerse trabajos de mantralización, de oración, de una preparación general, una cúpula de protección. Un trabajo de mantralización, como te digo. Y estábamos en eso, cuando de repente en las nubes, no sé si tú has visto, cuando, por ejemplo, andan los peces en el agua, que se ven como pequeñas manchitas que pasan entre los brazos, entre las piernas. O, digo, si estás, por ejemplo, en el mar y estás metido en un lugar en donde hay peces, se ven así las manchitas como pasan, ¿no? Claro, sí. Como pasan entre los pies. Bueno, te estoy hablando que aproximadamente había una distancia. Las nubes estaban bajas y entre las nubes se empezaron a ver objetos circulares de color blanco, cómo se empezaban a mover entre las nubes. Eran como dos o tres. Se empezaron a, o sea, se veía cómo se movían y cómo se movían. Andaban como volando, entrando, salían, bajaban, pero nunca bajaron. O sea, ¿cómo te explico? Dentro de las mismas nubes como que se perdían y unos casi, casi rozaban las nubes, ¿no? Pero nunca se vieron exactamente bien. Y de repente se fueron. Y después baja una nave, pues no sé, Johanan, debe de haber sido como de uno o dos kilómetros. Y apenas salió de las nubes, tantitito salió de las nubes. Y pues era un enorme, 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 pues yo diría platillo, ¿no? Y todos nos quedamos así con la boca abierta en ese momento, aunque ya se había hecho contacto con ellos. Y aunque, pues, porque de hecho ese trabajo fue, como te comento, vía previa cita, entonces, pues, siempre es impresionante, ¿no? Si los nervios te ganan, empiezas a temblar y, pues, estar viendo eso, ¿no? Claro, desde luego. A ver, pero de dos kilómetros dices, ¿y qué notaste? ¿Qué viste ahí? ¿Qué sentieron? Se veían lucecitas y se veía una especie como de ventana, ¿no? Un ventanal que, más adelante voy a hacer un dibujo y les voy a mostrar cómo se veía el ventanal, ¿no? Así, era un ventanal inmenso. Yo creo que ese ventanal debe de haber tenido como unos, que habrán sido, yo creo que como unos 10 metros de altura, por unos 60, 70 metros de largo, una cosa así, ¿no? O sea, una cosa impresionante, ¿no? Y, digamos, nosotros estábamos en el piso y más o menos debe de haber sido, ¿qué? Como unos 50 metros, 70 metros de altura, ¿no? A lo mejor son como 100 metros, sí, pero como era tan grande, pero tan grande, tan grande, tan grande, que, pues, o sea, incluso llegó un momento hasta que se perdía, ¿no? Bueno, entonces pasó eso y de repente todo oscuro, escuchando los grillitos cantar el aire y de repente se empieza a oír como un, como si fuera una especie de turbina, como queriendo arrancar una cosa así y empezó a hacer aire, ¿no? Empezó a mover los árboles, empezó a mover el viento, los árboles se hacían así, se oía como los árboles se movían, todo esto, ¿no? Entonces, de ahí se proyecta un haz de luz y entonces yo me acuerdo que yo me abracé a la pierna de mi papá, ¿no? Y yo le decía, papá, papá, tengo miedo, tengo miedo. Me decía, hijo, tranquilo, me decía, tú no te preocupes, te enfren, Dios. Tú tranquilo, me decía. Estamos en la luz, estamos protegidos y la luz nos asiste. Y yo así, ¿no? Y yo temblando, ¿no? Digo, bueno, entonces, después haz de cuenta que se hace, se forma un, o sea, un rayo de luz, un tubo, más bien porque fue un tubo, éramos como 20, 25 personas y ese tubo perfectamente circular quedó sobre nosotros y donde estaba el tubo, Johanan, se iluminó, o sea, aparecía de día y tú volteabas y veías así hacia un lado y estaba oscuro, pues era de madrugada, ¿no? Pero además lo más impresionante es que donde estaba el tubo de luz el aire se movía pero de una manera impresionante, así brutal, ¿no? O sea, los árboles se hacían así. Yo recuerdo que yo tenía mi chamarra, la chamarra se me hacía así, del aire que se hacía, ¿no? Así, y me acuerdo de una tía que traía un como chalecito, un este, como rebosito y todo su reboso se le hacía así, ¿no? Y ella temblando, ¿no? Y todos así, ¿no? Bueno, recientemente acabo de, me acabo de llegar, un día siendo ya con mayor tranquilidad y con otra cosa que no tenía nada que ver, se me disparó un recuerdo en donde una vez que está ese tubo de luz y que era impresionante porque estaba, o sea, donde estaba el tubo de luz todo se movía, el pasto, los árboles, estábamos nosotros y donde no había, donde estaba oscuro, estaba todo perfectamente quieto, no se movía, estaba oscuro y estaba así. Bueno, la última memoria que tengo es dejar de tocar el piso, empezar a sentir la, la, pues como mi cuerpo se empieza a levantar y dejar de tocar el piso, hasta ahí, hasta ahí me acuerdo. No tengo más memoria. Lo que vuelvo a recordar es otra vez estar abajo y le digo a mi papá, ¿no van a bajar papá? Porque la idea era que bajaran y que estuviéramos frente a frente. Y él me dijo, parece ser que no. Y yo, bueno, pues ya no. Entonces, recuerdo que en este ventanal que te había dicho previamente, inmenso, estaban, estaban parados dos seres. Eran humanoides porque eran, pero era como si fueran completamente de luz. O sea, no se les veía cara, no se les veía ropaje, nada, nada más como que eran de luz. Los dos estaban parados así en el ventanal con los brazos hacia atrás. Cuando de repente uno de ellos solamente le hace así, o sea, voltea a vernos a nosotros porque nos estaban viendo hacia abajo, nos hace así. Y en ese momento la nave se empieza a levantar y se pierde entre las nubes. Y, bueno, a raíz de ahí se genera una amistad, vamos a llamarle cósmica, de 20 años hasta que en 1997, bueno, pues por situaciones que creo que ya te comenté, de que mi señor padre enfermó. Digamos que en ese momento se cortaron las comunicaciones y posteriormente a lo largo de los años han pasado 3, 4, 5 años, de repente hay una comunicación. Otros 5, 6 años más, ha pasado otra comunicación de repente y así. Precisamente parte de los mensajes que te he leído, bueno, fue parte de esa amistad, de esa amistad tan fuerte que se generó con este grupo de seres. Al principio, cuando empecé a platicarte los mensajes, yo no había tenido la oportunidad de pedir autorización con ellos directamente para ver si era posible que pudiera yo compartir esto. Hace alrededor de más o menos unos 15 días, un poquito más. Finalmente ya llegó la respuesta y ellos dijeron, si tú lo quieres compartir, adelante. Nosotros no te vamos a decir sí o no. Simplemente si tú crees que esto pueda ayudar, crees que pueda ser útil, adelante, hazlo. Y yo no quería seguir continuando leyendo mensajes sin compartir esta historia, ¿no? Que hay mucho atrás y hay mucho hacia adelante. Pero quería yo compartir esto. ¿Por qué desde un principio no nos dijiste que eras tú el de esos mensajes? Bueno, yo no soy el que recibe, déjame decirte, yo no soy. Es una de mis hermanas la que recibe. Es una de mis hermanas. Y cuando lo hice, incluso voy a ser muy sincero, la primera vez que lo hice, yo dije, estaba yo haciendo una oración, porque sí la hice, y dije, bueno, si ustedes no están de acuerdo en que pase esto, pues en este momento se puede cortar el internet, se puede ir la luz, se puede, puede haber alguna situación que me dé una señal que no, que es que todavía no hay como esta posibilidad de comenzar esta experiencia. No pasó nada. Leí el primer mensaje y dije, wow, bueno, pues creo que sí, va por ahí. Y un poquito más adelante, este, se da la posibilidad, la oportunidad, ya llega, llega ya el mensaje y dicen, adelante. Estaba yo un poquito, ¿cómo explicarlo? Como un poco, ¿cuál sería la palabra? ¿Decepcionado? No, este, híjole, no sabía si sí decirlo o si no decirlo, ¿no? Incluso hasta te mandé un mensaje, pero este, creo que no, no lo escuchaste. Ah, ok. Y, bueno, pues, tengo que decir que tengo un par de cómplices conmigo, uno que se llama Alejandro Sánchez Duera y otro que se llama Margarita Bañuelos. Sí. Este, y me dijeron, es que esto lo tienes que platicar. Claro. Y me estuvieron alentando y yo decía, no, pero es que no sé, no estoy seguro, este, híjole, no sé si esto vaya a hacer o no sé, ellos me dijeron, no, sí, adelante. No, yo creo que lo mejor dentro de todo esto es que, bueno, pues, está la información, que están fluyendo los mensajes, que fuiste partícipe de todo esto y de verdad que es impresionante esto que nos estás mencionando y que a partir de esa fecha, bueno, se haya generado un vínculo de comunicación con esas entidades, que también es algo que es para llamar la atención. Me, me gustaría, porque, bueno, tenemos aquí una cantidad impresionante de preguntas ya, este, sobre esto, que me gustaría, ¿cómo eran esos seres? ¿Cómo los describe, ya sea tú o tu papá como los vio o tu hermana en este caso? Sí, bueno, como te digo, ella, este, bueno, ella fue, pero lo que yo, lo que yo puedo platicar, o sea, lo que fue mi vivencia fue, que te digo, cuando estaban ellos parados en el ventanal, eran humanoides, es decir, tenían cabeza, tronco, brazos, piernas. Pero, te digo que eran todos completamente de luz, y yo creo que eran altos, porque, digo, a esa distancia verlos y todavía ver que hasta me hicieron así, bueno, a mí no, a todo el grupo, nos hicieron así, como despidiéndose, creo yo que pusieran bastante grandes, ¿no? Pero no lo sé, hasta ahí. Pero al momento que tú dices bastante grande, ¿qué tan grande? Híjole, pues yo le calculo que, pues es que yo era niño, pero yo creo que, ya ves, cuando uno es uno niño, todo lo ve más grande. Sí, sí, es más indicado. Pero más o menos, yo creo que deben de haber medido entre 5 y 7 metros, yo creo, probablemente. 5 a 7 metros, o sea, eran gigantes entonces, ¿no? Pues sí, sí, porque creo que estaba alto, pues, y así asomaditos por el ventanal, que era un ventanal combo, ¿no? Y me acuerdo cómo uno de ellos se inclinó, o sea, como viéndonos hacia nosotros, levantó su mano, nos hizo así, y en ese momento, ya, ¿no? Se levantó. Sí. Híjole, y a partir de ese momento, entonces, tu hermana, que era la que te acompañaba, inició esas experiencias y esa comunicación. Sí, sí es ella. ¿Le dijeron en algún momento de dónde vienen, cuál era el interés, por qué contactar con ella? Sí, bueno, vuelvo a repetir. Ellos hicieron mucho hincapié en que no venían, bueno, más bien, que venían de la galaxia de Andrómeda. No eran de la constelación. Venían de un sistema solar que está en la galaxia de Andrómeda. Y que, bueno, que era parte de un proceso como de conocimiento con la sociedad humana. Mensajes más adelante que he seguido escuchando, porque he estado recuperando información. O sea, hay muchas cosas que, oyendo los cassettes y todo esto, se va recuperando la información. Parece ser que ellos tenían más o menos, eran recientes, ellos casi, este grupo acababa de llegar. Más o menos, porque en algún mensaje dicen que hay otros de ellos que ya tienen mucho más tiempo. Y que ellos recién acababan de llegar, más o menos. Y parece ser que mencionan que es más o menos entre 600 y 700 años. Entre 600 y 700 años. Ok. Así es. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué hablaban? ¿Qué decían esos mensajes, Rodolfo? Bueno, como ya he leído un par, ellos siempre hablaron del respeto, hablaron de la armonía, hablaban de la paz, hablaban de la preocupación por ver, pues, lo voy a decir como ellos lo decían. De ver a esta humanidad enloquecida corriendo al abismo. En ese tiempo, en ese tiempo, fue mucha la situación de que precisamente estaba la URSS y Estados Unidos, de que había veces que incluso ya estaban, ya ves que los norteamericanos tienen una clasificación de DEFCON 1, 2, 3, 4 y 5. Hablaban ellos de que hubo varias veces que se estuvo en DEFCON 4, incluso que era cuando ya tenían abiertas las compuertas de los misiles. Y a ellos les preocupaba mucho eso, ver cómo se daba esta locura por quererse autodestruir. Y ellos decían que eso era algo que ellos simplemente no entendían. ¿Por qué, siendo un planeta tan hermoso, un planeta que tiene mar, que tiene desierto, que tiene hielo, que tiene montañas? ¿No? Ellos decían que no hay muchos planetas como este, que cómo era posible que la civilización que vivía, que vivía, que vive en este mundo, estuviera, pues, acabando con todo. Y en esos entonces, estamos hablando de los años ochentas. Y que, además, incluso hasta autodestruirlo, ¿no? Entonces, sí, ellos decían que eso era algo que, o sea, iba en contra de todas sus experiencias que habían tenido en el universo, conociendo diferentes civilizaciones. Que eso era algo, pero que simplemente no se lo explicaban. O sea, que van enfocados más a las cuestiones ecológicas. ¿Les preocupa el ser humano o les preocupa el planeta solamente? Les preocupa, les preocupaba el planeta como un hábitat. Y les preocupaba el ser humano también, en el sentido de que decían ellos que había, en este mundo, había muchas almas que querían vivir en paz, que querían vivir, que quieren vivir en paz, en armonía, en tranquilidad. Que lo único que quieren ser felices. Y que no entendían por qué solamente un puñado de gente quería la autodestrucción de todo un planeta. Que eso va en contra, pues, lo que ellos habían estudiado, vivido, experimentado, ¿no? En otros viajes. Y, bueno, la riqueza ecológica que tiene el planeta como tal, ¿no? Animales, plantas, árboles, piedras, bueno, rocas, ¿no? El mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, ¿no? Ellos comentaban que hay mundos que son, algunos son todos mar, algunos son todos montañas, algunos son todos desiertos. Y que aquí el creador se había desbordado en bondades. Y que no sabíamos, pues, el planeta que tenemos, ¿no? Que debemos, y que debíamos, pues, ya desde ese entonces, que debíamos de cuidarlo, de amarlo. Porque además, ya desde entonces, digo, y ahí están las grabaciones, están los cassettes. Era un ser vivo, es un ser vivo la Tierra. Claro, muy bien. Ahora, en cuanto a los mensajes que recibe, recibía, o recibe tu hermana, ¿eran los mismos? ¿Eran exactamente igual? ¿Cómo no te entiendo? Sí, estos mensajes que nos estás mencionando, nos hablas de manera general, ¿no? Dentro de la experiencia de tu padre y, este, de todo lo que implicó y que dejó grabado. Sí. Pero ya en el caso de tu hermana, que nos mencionas que ella se quedó con esa experiencia de contacto, los mensajes que ella reciben, ¿a qué están enfocados? ¿A lo mismo? A lo mismo. Así es, a lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Ella lleva alguna bitácora? ¿Algo está haciendo con todas estas informaciones? ¿O qué? No, pues básicamente lleva, pues, que quedan las grabaciones, ¿no? O sea, así como recibe ella la información, ¿la va grabando o cómo? Sí, sí, se van grabando. Muy bien. Y a la fecha, ¿qué dice tu hermana de todo esto? Bueno, pues es una experiencia para ella maravillosa, increíble, ¿no? Sin embargo, ella es como un poquito más, ¿cómo decirlo? A ella no le gusta salir, dar la cara, ¿no? Entonces me dice que el de las relaciones públicas soy yo, pero bueno. Claro, así es. Oye, pues bien interesante, Rodolfo, todo esto. De verdad que bien interesante todo lo que nos has comentado hoy, porque nos damos cuenta de que esas experiencias están ahí. Sí. Y que las personas están viviendo, tienen conocimiento de esto, están recibiendo los mensajes, y lo único que hace falta es de que haya precisamente los canales adecuados para dar a conocer toda esta información, que eso es lo más chido dentro de todo este asunto. Sí, sí. Creo yo que es muy importante ver precisamente esto, sobre todo lo que yo quisiera compartir es esta hermandad que existe. Yo todavía no alcanzo a entender. Yo creo que no lo voy a hacer. Yo he escuchado a mucha gente que dice, ¿no? Que luego son elitistas o eso. No sé, o sea, no somos personas especiales. De hecho, somos bastante ordinarias, ¿no? No tiene mayor cosa. No, vamos, no, no. Pues no hay nada extraordinario, ¿no? O sea, y simplemente, bueno, fue la situación. De hecho, quiero decirlo, era la razón por la cual mi señor padre, que, por ejemplo, tenía los libros de la señora, este, no fue su nombre. ¿Levís, amor? Que por todo inició por esto, precisamente por ella, por esta señora, este, la que te mandé el... Sí, sí, sí. El librito. Ella, ¿no? Porque él lo que quería era entender a otra, o sea, ver qué le estaba sucediendo a otra persona y lo que estaba pasando, pues, en la familia, ¿no? Porque tiene un impacto social brutal, o sea, psicológico, emocional. Este, tu vida cambia. O sea, no ves la vida de la misma manera. Yo, en su momento, pues, o sea, yo estaba... Era yo niño, pero sí era muy, este... O sea, era una situación que yo a veces... O sea, yo creía que estaba yo viviendo un sueño, ¿no? Pero, como ellos dijeron también, para nosotros es muy importante, es sumamente importante que ustedes vean que esto no es una situación de tipo, pues, fantasiosa o eso, y que se pueda dar el contacto, ¿no? Y, de hecho, estaba programado, pues, para que esa vez ellos bajaran. Nada más que, al parecer, unos días antes había habido una situación en donde, no sé si hubo, me parece que hubo un robo con violencia o un asesinato incluso. Entonces, las vibraciones, la energía que quedó ahí impregnado en ese lugar, a ellos no les permitió bajar. Y, al parecer, esa fue la razón por la cual, como ellos no pudieron bajar, pues, entonces, a nosotros va para arriba. Ah, no. O sea, pero de que ya ustedes estaban predestinados a eso, ya estaba. Pues, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok. De hecho, tú la conoces. Bueno, no sé, bueno, yo sé que, digo, no sé si recuerdas cuando fue la reunión de Johan Eros, ahí, precisamente, en el Estado de México, en Cuauhtitlán. En Cuauhtitlán, sí. Por ahí, de repente, yo me acerqué y te dije que, porque tú estabas comentando de alguien que pudiera organizar todos tus archivos. Ah, sí. Y yo me acerqué y te dije, yo conozco a alguien que te pueda ayudar con tus archivos. Exacto, que había estudiado todo eso, ¿no? Exactamente. Ah, mira qué interesante. Oye, pues, híjoles, pues, a ver si en algún momento la convences y que venga aquí al canal. Bueno, los dos. Le hacemos manita de puerco. Sí, que venga y que nos platique todo este asunto. Estaría muy bueno, ¿eh? Muy, muy interesante que nos pudiera platicar. Yo puedo decir que a mí me tocó tangencialmente. O sea, pues, yo era niño. Digo, yo, mi señor padre, tuvo a bien llevarnos, tuvo la confianza. Llevó a mi hermana y yo. Entonces, pero, pues, éramos niños, ¿no? Claro, pero ahí lo importante es de que fuiste testigo, Rodolfo. Fuiste testigo de todo esto que después, con el tiempo, bueno, pues, estuvo acompañando a tu familia durante prácticamente toda tu vida. Así es. Y toda la vida de tu papá y ahora la de tu hermana. Así es. Sí, a toda la familia, ¿no? Exacto, sí. ¿Tu mamá qué dice de todo esto? No sé si tengas más hermanas, pero tu familia en general, ¿qué dice sobre estas experiencias? No, pues, para ella es impresionante, ¿no? O sea, a ella le quedó, ¿cómo decirlo? Le quedó la situación de entender que hay una fraternidad cósmica, que hay una familiaridad cósmica. No, yo he escuchado a otra gente que habla de experiencias terribles, de experiencias muy feas. Y yo los respeto y créanme que es mi admiración, porque tienen la fuerza y la valentía para poder hablar las experiencias tan fuertes que les han tocado vivir. Pero en mi caso me tocó vivir, creo que el otro lado de la moneda. Y lo que yo te puedo decir es que es una experiencia increíble. O sea, es porque además siempre fue ese respeto, fue ese, o sea, por ejemplo, ¿no? Ellos decían, bueno, ok, estamos trabajando, ¿no? O sea, no esperen que siempre vamos a estar ahí. Nosotros tenemos nuestras cosas que hacer. Tenemos nuestro tiempo libre. Nuestro tiempo libre es cuando, bueno, hacemos estos pequeños momentos de contacto, de comunicación, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestras cosas que hacer. O sea, y ustedes vivan su vida y hagan sus cosas y ustedes jamás se detengan por nosotros, ¿no? O sea, ustedes vivan. Porque además vivir en este planeta es hermoso, nos decían ellos, ¿no? Así es que ustedes vivan y cuando lleguen los momentos, ah, bueno, pongamos atención a esos pequeños momentos solamente, ¿no? Pero ustedes vivan y adelante y vamos, ¿no? O sea, adelante con su vida. O sea, no se frenen por nosotros. No queremos ningún tipo de adoración. Porque además, o sea, ¿cómo nos van a adorar si somos iguales que ustedes? La única diferencia es la capacidad tecnológica que tenemos y el hecho de que tenemos, vamos a decirlo así, capacidades más desarrolladas. Pero básicamente somos los mismos. O sea, que ustedes tenemos problemas, tenemos situaciones que resolver. Nos enfrentamos a cosas, bueno, en nuestro nivel más complejas, pero las tenemos que resolver. O sea, no hay por qué generar ningún tipo de adoración o de cosas de esas. Es más, alguna vez nos dijeron, si alguna vez llega un ser que se presenta igual y les dice algún tipo de situación así, salgan corriendo. O sea, aguas porque eso es primero, no somos nosotros. Segundo, ellos pertenecen a otro tipo de intereses, ¿no? A razas con otro tipo de intereses. ¿Eso es porque decían estas entidades, estos seres? ¿Perdón? ¿Eso les decían estos seres? Sí, así es. Fíjate que bien interesante esto. O sea, muy mundano todo, ¿no? Para que ustedes entendieran muy simple todo. Sí. O sea, desmitificando mucho de lo que se entiende por el contacto con estas entidades, ¿no? Por estos seres. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no sé, o sea, yo oigo a mucha gente y digo, bueno, yo respeto, pero la experiencia que a mí me tocó vivir, que yo he vivido y que he tenido la oportunidad de vivir y de palpar en estos 45 años que tengo de vida, ha sido, pero, muy bonita, ¿no? Como todo, igual, o sea, como lo vuelvo a repetir, o sea, he tenido problemas, este, o sea, en la universidad, tenía problemas, este, todos nos enfrentamos a nuestra juventud, a las grandes preguntas, ¿no? De quién soy, de dónde vengo, para qué estoy aquí, este, soy rebelde, pero, sin embargo, siempre estuvo esa mano, así como, entre mi señor padre y, y escuchando lo que ellos platicaban, pues, era así como, a ver, chavo, calma, tranquilo, ¿no? O sea, la vida, es, vamos, disfrútala, vívela, experimenta, y sigue adelante, o sea, y no pasa nada, ¿no? Sí. Pues sí, efectivamente, híjoles, pues bien interesante todo esto que nos estás compartiendo esta noche, Rodolfo, y bueno, pues, este, a ver si en algún momento, quizá, pudieras convencer a tu hermana, y que se vengan los dos aquí al canal, y que pudiéramos platicar sobre esto, estaría fantástico. Sí, cómo no, sí, digo, y quiero ser muy, muy así, o sea, nosotros no tenemos fotos, pero lo que tenemos son los registros, ¿no? en voz, como alguna vez te lo enseñé, bueno, pues están los cassettes, nos ha tocado vivir la, 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 el desarrollo tecnológico, se tenían los cassettes, después se cambió a los CDs, y ahora, bueno, pues ahora los mensajes, algunos se llegan a grabar en, en memorias, USB. Exacto, mira, no, pues ya está, pues, ahí nos vas diciendo. Déjame ver, déjame ver si le hago manita de puerco, a ver si quiere, porque es muy, ¿cómo te explico? No, no, no le gusta, no le gusta, no le gusta, esa es la verdad, pero vamos a ver. Sí, coméntale, y si, si en algún momento pudiera ser, estaría súper chido que, que esté aquí con nosotros, que nos platiquen, y que ustedes dos, bueno, pues nos vengan acá, a decir todo, todo lo que pudiera ocurrir, pues, dentro de esta experiencia, y lo que ha ocurrido, dentro de esta experiencia, porque yo creo que, todo lo que queremos es precisamente eso, conocer esas historias, poco conocidas, o sea, poco conocidas, para, para el común de la gente, no, para, para toda la gente que nos sigue aquí en los Johaneros, porque es súper conocida para ustedes, como familia, no. Sí, muy breve, Johan, quiero decirte esto, y quiero comentarlo, que quede muy, muy así, absolutamente nadie, nunca, en ningún lugar, había hablado, esta es la primera vez, que estoy hablando en mi vida, respecto a esto, así es que, bueno, pues tú eres el primero, y todos mis compañeros, Johaneros, que he encontrado almas, de verdad, súper humanas, este, yo creo que, hablando en estos temas, yo creo que nos hemos conocido, en otras vidas, y hemos desarrollado, una amistad muy bonita, y muy padre, y yo lo agradezco, y bueno, pues aquí, aquí estamos, ¿no? Por decir que tú, tú eres la primera, y verte, y conocerte, y irte viendo a lo largo de los años, este, la confianza, ¿no? Y hasta que, bueno, pues llegó este momento, y se dio, ¿no? Exacto, sí, 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 es que es así, sin presionar, así que vaya fluyendo las cosas, de esa manera, ¿no? Tranquilito y todo, para que la gente entienda, y entre todos comprendamos, de estas historias que están ahí, por eso siempre he dicho, todos tenemos una historia que contar, y todos, a todos nos ha ocurrido algo, dentro de los fenómenos paranormales, del tema de los ovnis, de esos temas, de las otras realidades en general, a todos nos ha pasado, y mira, bueno, pues quién, quién se iba a imaginar todo esto que nos has dicho, y lo que nos has comentado, pues esta noche, Rodolfo. Sí, digo, o sea, habrá cosas que luego, si quieres, con calma, bueno, podemos ir platicando, la forma, pero, sí, o sea, ya son 45 años, imagínate, o sea, yo, yo no tengo, o bueno, mi hermana, no tiene, bueno, yo conozco una persona que tiene, esa trayectoria, el señor Sixto Passwell, él tiene fotos, y tiene, un montón de, bueno, él empezó desde esos años, es más, mi hermana, compraba la revista Duda, porque en ese entonces veía al chavo de Perú, que decía que tenía contacto, ¿no? Entonces ella también quería ver qué onda, ¿no? o sea, ¿qué estaba pasando? Pero eran las revistas, nada más, este, pero bueno, está la memoria en cintas, o grabado magnéticamente, de cómo a lo largo de los años, de estos 40 años, han ido pasando, ¿no? Exactamente, sí, 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 ahí no hay vuelta de hoja, pues ahí está Rodolfo, pues ahí nos vas informando, a ver qué asunto, a ver qué se puede, si en algún momento tu hermana, o si en algún momento nos quieren compartir algún audio, que lo vayas poniendo desde allá, y que lo vayamos escuchando, estaría muy, muy chido para, para ir conociendo, y que nos amplíes más los mensajes que han recibido, los seres, qué andan haciendo acá, que ya nos has dicho a grandes rasgos, pero a lo mejor profundizar en algún punto, de lo que ellos han dicho, y de lo que han mencionado, porque yo creo que es la única manera, que nos quedará claro, el mensaje, el real mensaje de estas entidades, y su real trabajo, aquí, en nuestro planeta. Sí, 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 cómo no, con todo gusto, y vamos a ver, a ver si, a ver si me permite ella, porque creo que es un poquito, complicada, pero, vamos a ver, si se puede dar la oportunidad. Pues ya estás, pues, Rodolfo, pues algo más que desees. pues solamente, no, ya me tardé un montón, de hecho, quiero nada más, agradecer a todos los compañeros, que pues pacientemente están esperando, y este, pues nuevamente, muchas gracias, y estamos en contacto, cualquier cosa, para todos. Perfecto, muchas gracias Rodolfo, te mandamos un fuerte abrazo. Cómo no. Gracias, bueno, hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Bueno, pues. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.